La Bolsa Mexicana de Valores cerraba este miércoles con ganancias luego de que la Reserva Federal, FED por sus siglas en inglés, dejara inalterable sus tasas de interés e indicara que sigue siendo improbable un aumento antes de junio. El anuncio redujo también la fortaleza del dólar, lo que le dio un respiro al peso que había alcanzado el jueves su valor más bajo desde la crisis de 2009. Una situación que obligó al Banco de México a anunciar la semana pasada una subasta diaria de 52 millones de dólares hasta el 8 de junio con el fin de apuntalar la moneda local. Algunos creen que el anuncio de la FED podría ayudar a revertir esa tendencia. Generará cierta estabilidad en los participantes del mercado porque se sabrán que no habrá ese aumento rápido y sostenido las tasas de interés en el corto plazo. Y entonces moderará la volatilidad que hemos visto en los mercados. En medio del anuncio de la FED, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aseguraba que se está consolidando una tendencia de crecimiento económico, aunque señaló que debido a la baja del precio del petróleo, el gran reto para las finanzas públicas será en 2016. Si vemos a las cifras de consumo, vemos que las cifras recientes apuntan ya a una tendencia alentadora que esperamos se consolide en los próximos meses. Ya sea si vemos el indicador mensual de consumo privado en el mercado interior que publica mensualmente el Inegi. No obstante, algunos son más cautelosos en sus pronósticos. Los primeros indicadores de este año no son necesariamente favorables. El entorno que se ha ido configurando en los últimos días tampoco ha sido necesariamente favorable. El gobierno mexicano anunció en enero un recorte al gasto público en un monto equivalente al 0.7% del PIB ante el desplome de los precios del crudo y un entorno económico global difícil. No obstante, el gobierno consideró que se trató solo de una medida preventiva que tendrá un impacto marginal en la economía. Ray Rodríguez, CNN, Ciudad de México.